Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén súper bien, yo me encuentro muy bien acompañada de Gracia María, yo así le quiero... ¡Otra vez! No, otra vez. Sí, la verdad es que estoy muy contenta que se ve por acá visitándome, que raro que vengas a visitarme. No, no, yo aquí no vengo, jamás. Bueno, y vamos a empezar este video y les voy a explicar de qué se trata porque van a estar así con cara de, ay, ¿qué van a hacer? Y entonces, no entendí. El video de hoy se va a tratar de ponernos a prueba para ver qué tanto sabemos de guate. ¡Ay, no! Yo sé que yo pasé de noche en la escuela, en primaria, todo eso, yo no sé nada. De noche. O sea, no puse atención, ¿qué hice de eso? Ah. Bueno, vamos a ponernos a prueba, encontré en internet una como dinámica o un juez, te lo voy a dejar en la caja de información para que lo hagas. Es que cada vez que respondamos mal, vamos a tener que tomarnos una cucharada de este chile y bueno, y vamos a empezar con este video. Ok. Vamos a empezar. No, sí, la de la de la... La primera pregunta dice, ¿quién escribió el poema La Niña de Guatemala? Y están tres opciones. Rafael Arevalo Martínez, José Martí o Miguel Ángel Asturias. ¡Ah! ¿Lo he hecho? Ay, mira, estoy entre Rafael Arevalo Martínez y Miguel Ángel Asturias. No, José Martí, no sé, voy a poner Miguel Ángel Asturias porque... Ajá, Miguel Ángel Asturias. ¡No! ¡Ay, no, me toca probar esa onda! Fue la gran. A ver, se la voy a hacer yo porque soy una buena amiga. ¡Uh! Sí, está fuerte. No, listo. Y eso quedó como mucho picante. Yo no. ¡Ah! Sí está picante. ¡Ah! Me dan agruras. Ay, muchachas, miren cómo me puse colorada. Ah, la verdad, mira. Estoy llorando casi. Está fuerte. Vamos con tu pregunta. Vamos a ver qué te sale. Grecia María, tu pregunta es la siguiente. Todavía estoy sufriendo mucha. Dice, ¿cuál es el nombre del pato que habitó el agua Titlán? ¿Cuál es el nombre? ¿Pato Poc? ¿Pato Poc? ¿O Pato Sock? ¿Cuál es el nombre? Esto es para solo hacer como que uno lo sabe, pero uno aquí tiene que... Adivinando, ¿ah? ¿Cuál es? El pato Tock. ¿El pato Tock? Pato Tock, vamos a ver. ¿Pato Tock? ¡No! ¡Era pato Poc! ¡Pato Poc, muchachas! ¿Qué trabada? Grecia María, al comer chile. Ay, mano, todavía estoy sufriendo con esa cosa, te lo juro. Todavía estoy sufriendo. No, muchachas, esto no es divertido. Te echaste la misma cantidad que yo. Yo no sabía que existía un pato del lago. Tampoco. Vaya vez. Vamos, Grecia María. Vamos, Grecia. Disfrútalo. Disfrútalo. ¿Cómo se siente? ¿Por qué compraste esto, Alina? Es que a mí sí me gusta el picante. Pero no hay exageradas cantidades como esa cucharada. Está fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se siente? No puedo hablar, espérate. A ver, algo si querés. Me ahogo. No, no, no. No, fuerte. Yo tengo así como un reflujo. No puedo abrir los ojos. Mi pregunta es, ¿quién es el autor de Luna de Xelajú? No me la sé. Mentirosa. No me la sé. Luna de Xelajú. Ajá, pero no me sé el autor. Va, voy a arriesgarme. Muchas veces no quiero comer chile. Ya lo quiero. Francisco Paco voy a poner. Vamos, Alisson. Sí, 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 me salvé, me salvé. Ay, no, eso estaba fácil. Yo sabía que era él. Yo juré que iba a decir que era Francisco. Completa la letra del himno nacido de Guatemala. Pues sus hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea. ¿Qué significa? Espérate vos, que yo nunca fui buena para... A ver. Pues sus hijos... Nunca esquiva la ruda pelea, si defiende su tierra y su hogar. Va a mi siguiente pregunta y dice así. ¿Quién obtuvo el premio... El primer premio Nobel de Guatemala? Rigoberta Menchú, Miguel Ángel Azul, siempre ahí recibió. Yo creo que Rigoberta. Obviamente. Obviamente. La que se va a suscribir. Sí, es cierto. Pero no es... Ay, no, ya se me había quitado un poquito la luna. No, no es para. Te cae de saborearlo. ¿Por qué lo saborea? Hasta los mocos. Hasta los mocos en el tabla. A ver si ella preparó su cuchara porque ella dice que va a perder. Tu pregunta dice así. ¿En qué año, mira, celebrando la independencia estamos de Guatemala, el despatrio, en qué año se firmó el acta de independencia de Guatemala? En 1821. ¿Segura, va? Sí. Estaba fácil. Va mi pregunta. Ahora. Ay, Dios mío, ayúdame, señor. ¿Quién fue el primer guatemalteco en llegar a la cima del monte Everest? Jaime Viñals, Andrea Cardona, Francisco Arredondo. Estoy... Fíjense, Andrea Cardona sí, pero yo creo que no fue la primera. Jaime Viñals creo que es. Y si Francisco Arredondo fue antes, mi respeto. Pero yo digo que fue Jaime Viñals. ¡Sí! Ay, estuve a punto de meterle la cuchara en la boca. Ay, bueno, voy. Vas, vas a hacer una pregunta. Dice, ¿quién diseñó el Palacio Nacional de la Cultura? Jorge Ubico. Es en serio. Espérate. Rafael, oye. Sí, sí, ponele el segundo. Rafael Álvarez, oye, dice, ya vamos a ver. No, Rafael Pérez de León. No, mucha, es que esto no es divertido. Esto es sufrimiento. Vas, Grecia. Ah, no. Grecia, ya hay servilleta. Grecia. Esto no está ahí. No, güey. ¿Quieres vomitar? Es que sentí algo así como... Como revivir. No, ya. Va, voy, voy, voy. Ay, mira. ¿Quién inventó la encaparina? Esta me la sé. Me la sé, ¿saben por qué? Porque yo sigo a la nieta de este señor en Instagram. Háblenos para ti. Nos seguimos la dos. Es Ricardo Bresani. No sé si así se dice su apellido, pero es buen producto. Yo estoy segura y a mí me encanta la encaparina. ¿Ves? ¡Pum, papá! ¡Pum, papá! ¿Quién diseñó el centro cultural Miguel Ángel Asturias? No sé, la respuesta es... Ay, esa tal vez sí, esa sí me la sé. Lo de Bresinos. Yo digo que él fue. Sí. A ver. ¡Sí! Una, mala mía. ¿Quién aparece en el billete de cinco quetzales? Miguel García Granados y Zavala, Mariano Gálvez o Justo Rufino Barrios. Barrios. Voy a irme por Justo Rufino Barrios. ¡Sí! Sí, sí, sí. Era algo más lógico. Más Grecia. La última de la Grecia. Ojalá pierda. ¿De qué departamento? No sé. De Guatemala está la estela más alta del mundo maya, Petén, Zavala o Alta Verapaz. Pensalo bien chula, porque mirá. Va. ¿Y dónde está todo lo de los mayas? En Petén, pero hay cosas en Zavala y en Alta Verapaz también. Ajá, entonces. La Zavala. No. Zavala o Petén. Rápido, decídate. Alta Verapaz. Va. Alta Verapaz. Y Zavala. Yo lo había... Ay, no. Más o menos como que sí tenías la inquietud que era ahí, ¿verdad? Ay, Grecia María. Bueno, la última. Y hasta chupó la cuchara. Eso fue abóbito. ¿Qué fue eso? Grecia, aquí hay agua. Aquí hay agua. Esperate. Es que acabas de escuchar así. Ay, no. La que vomita. Miren, sinceramente, está bien divertido hacer este juego. Ay, sí. Y algunos ya hayan respuestas, pero los invito a que lo intenten. Y se van a poner a prueba. Vamos a ver si de verdad saben cositas de guate o refrescar esos seguros de la primaria. Está grabando. Bueno, y es aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado ver nuestro sufrimiento. Los invito a que se pongan a prueba y que busquen ese tipo de juegos para saber si tienen conocimiento de guate. No sabía mucha, porque la verdad estuvo divertido. Yo no sabía que existía un pato sin un labo. Yo tampoco lo sabía. Estamos en el mes patio. Y promo guatemala. Esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal de la Ali. Y de la Grecia. Yo no me iba a hacer promo, pero bueno. No, sí. Síganme en todas mis redes sociales. Entonces ahí va a aparecer. Y nos vemos en un próximo video. No olviden que los queremos un montón. Y hasta la próxima. Dani es un dinosaurio que vive en nuestra mente. ¡Consuman Chile Nacional! Díbanos. ¡Díbanos. ¡Ay, eructaste, coche!